¡Hola a todos! Como vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar cómo perder una uña en un segundo. ¡Comenzamos! Toman un rebanador de verduras como este, meten la mano y... ¡Aaah! Obviamente no es algo que quieran aprender a hacer, ni les haré un tutorial de eso. Pero tristemente eso me pasó hace unas semanas y perdí un pedazo de uña. Quería compartir esta anécdota con ustedes porque en los próximos videos de aquí hasta que me crezca la uña, voy a traer el dedo cubierto y a lo mejor a ustedes les daba curiosidad o se preguntaban por qué y mejor les explico de una vez por qué lo voy a traer así. Les cuento rapidito cómo fue. Estaba limpiando la casa de mi hermana, el rebanador estaba fuera de su caja y yo muy hacendosa, dije pues lo voy a guardar para que ella no tenga que guardarlo. Y así que tomé el rebanador y lo metí en su caja y cuando metí la mano, yo sentí que algo había pasado, no sabía que había pasado pero algo dentro de mí me decía que algo no andaba nada bien. No sé ni por qué me di cuenta ni nada porque ni siquiera me dolió, no sentí nada. Pero yo sabía que algo había pasado con mi uña. La verdad yo pensé que me la había arrancado pero cuando saqué la mano y vi, solo vi que me corté un pedazo de la uña, no me la arranqué toda. Y empezó a salir sangre pero yo tranquilamente fui por un pedacito de papel y me lo puse en el dedo y entonces fui con mi cuñado. No sé si no me asusté o estaba en shock de lo asustada que estaba y cuando fui con mi cuñado le dije, me corté bien feo y me dijo, ¿con qué? Y él le dije, con el rebanador. Así que cuando escuchó eso, pues puse esta cara. Y yo toda ansiosa le pregunté que si creía que era grave, que si creía que necesitaba que me cosieran o algo así porque yo le tengo un terror a los hospitales, a las agujas y a todo eso y no quería ir al doctor. Y entonces esta fue la respuesta de mi cuñado. Y entonces, pues me puse muy asustada porque lo vi como se puso él, así que yo dije, ha de ser algo grave. Y fui con mi esposo y le dije lo mismo, me corté bien feo y me dijo, ¿con qué? Con el rebanador. Y cuando le enseñé la herida le pregunté lo mismo que a mi cuñado, ¿crees que necesiten coserme? ¿Crees que sea grave? Y esta fue su respuesta. Como que no son muy buenos para tranquilizar a la gente. Y ya después de andar corriendo por toda la casa como a estruces asustadas, se acordaron que yo estaba herida y se regresaron conmigo y me ayudaron a limpiarme la herida. Después de echarme alcohol me dolió hasta el alma, pero dejó de sangrar y ya todo está bien, mi dedo está bien, me dolió por varios días, pero ya está creciendo la uña, ya está sanando normalmente, pero todavía no sana completamente, así que no puedo utilizar esa mano. O si quiero utilizarla tengo que cubrirla con un guante o algo porque no me puedo mojar el dedo, porque se me vuelve a abrir la herida. Así que estos días han estado un poco difíciles porque todo lo que tengo que hacer en mi casa, cocinar, lavar la ropa a mano, limpiar, todo lo tengo que hacer prácticamente con una mano o con la mano cubierta, pero no puedo hacer mucha confianza porque me puedo lastimar otra vez. Y eso súmenle, que me acabo de cambiar de casa hace una semana, así que tuve que empacar y desempacar y acomodar todo yo sola. Y he tenido muchas cosas que hacer esta semana, he estado muy ocupada y es por eso que no les he grabado videos esta semana. Aparte de mi dedo que estaba todo incapacitado, pues también tenía muchas cosas que hacer aquí en la casa y estuve un poco ocupada, espero me disculpen, pero ya estoy mucho mejor y voy a volver a hacerles videos de nuevo. Y aunque estos días han estado un poco difíciles, agradezco que me haya pasado esta experiencia porque yo siempre digo que hay que agradecerle a Dios las experiencias malas como le agradecemos las buenas. Porque por más mala que sea una experiencia, siempre trae una lección o un aprendizaje que nos hace crecer como personas y nos hace mejorar cada día. Lo que yo he aprendido de esta experiencia es apreciar que tengo mi cuerpo completo, mis manos completas y funcionando con salud y todo, porque estos días he visto lo que se siente no tener una mano bien disponible para hacer las cosas y es muy difícil, pero a mí se me va a quitar en unas semanas y hay otras personas que no tienen esa suerte y que no tienen sus manos o sus partes del cuerpo completas. Así que agradezco que me haya pasado esto porque me ha hecho apreciar mucho más lo que tengo. Y pues esa fue la forma en que perdí una uña en un segundo. Yo sé que a muchos de ustedes les está entrando la curiosidad de cómo me quedó mi dedo. A muchos de ustedes no. Pero si tienen la curiosidad les voy a enseñar unas fotos que me tomé justo después de que me corté. Sí, lo sé, hasta mi esposo se burló de mí porque dice que yo de todo tomo fotos. Y sí es cierto, de todo tomo fotos y esta no fue la excepción. Me estaba retorciendo del dolor, pero yo quería tener una foto para que vieran lo que me había pasado. Si se impresionan muy fácilmente o son muy sensibles, no les recomiendo ver las fotos. Así que después de haberles advertido, vamos a ver las fotos. Como ven estuvo algo feo, pero no fue nada grave. Se ve más feo de lo que estuvo, pero sí dolió un poco y sí impresionó un poco ver mi dedo así. Pero ya va muy bien y está sanando muy bien. Mis uñas me crecen un poco rápido, así que yo pienso que en un mes me ha crecido más de la mitad del pedazo que me corté. Y en un mes o dos ya voy a tener mi uña normal. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Esta fue mi video anécdota de cómo me corté la uña con un rebanador. Gracias por dejarme compartir esto con ustedes. Y por quedarse hasta el final y escuchar todo mi chorote de cómo me corté la mano por torpe. Y pues bueno, eso era todo. Espero les haya gustado el video y no les haya perturbado demasiado mi herida. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios me los bendiga muchísimo. Les mando un beso enorme. Cuídense de los rebanadores. Y nos vemos en el próximo video. Bye.